Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, dice que el país no tiene control operativo a lo largo de su frontera con México. Una abierta contradicción a declaraciones de su jefe Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional, quien aseguró durante una audiencia del Comité de Asignaciones de la Cámara en abril de 2022 que sí hay control de la frontera. ¿Tenemos control operacional? ¿Sí o no? Sí, sí. Hay tanta gente que está entrando que entonces no tienen los recursos, no tienen los agentes necesarios. De acuerdo con la ley Cercoseguro del 2006, control operativo significa la prevención de todas las entradas ilegales a los Estados Unidos, incluidas las entradas de terroristas, otros extranjeros indocumentados, instrumentos de terrorismo, narcóticos y otro contrabando. Estamos ocupados procesando más gente y desafortunadamente no se ve alguna indicación del presidente Biden que vaya a darnos más dinero para poder ocupar a más agentes. Jefe, ¿quiere 22 mil oficiales? ¿Quiere llegar a esa meta? Aunque la Casa Blanca ya lo descartó, este representante del Sindicato de la Patrulla Fronteriza considera que clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas equiparía a las agencias federales con herramientas más agresivas. Ellos tienen que ser designados como terroristas porque es lo que está causando puro terror a las comunidades y a los pueblos. El problema aquí no es uno de seguridad, es de humanitario. Líderes que vienen aquí a hablar sobre división, a hablar sobre la crisis inexistente aquí en la frontera. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.